Aunque haya amor entre tú y yo ¿Cómo avanzar si te despedirás? Lo intento otra vez No te quiero perder No seré el final Si aún te quiero encontrar Si hay violines Si hay ángeles Si hay estrellas Baby, ahí estaré Ya no me importan los demás Cuando realmente quiero amar Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Porque aunque pueda doler Sobre el fuego andaré Lo que me importa eres tú Te llevaré como un tatú Letting my hair down I'm taking it cool You got my heart in your head It's you You're stuck on me like a tattoo No, I don't care about the pain I walk through fire and through rain Just to get closer to you You're stuck on me like a tattoo No, I don't care about the pain Oh, 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 oh Gracias.